Tras bollar Es tu vida como un carrusel Que por más vueltas y vueltas Me disto más Salir y él Vuelve a ser como en el cuento aquel Que por más buena de mi nacer Siempre mala será Tú me heriste con un estero Y olvidaste que yo no quería ser Tú me hiciste tanto odiar Tú me has hecho tanto odiar Tú me heriste con un estero Mira mi sufrir Oye mi alma a pedir Que no ves Que no ves Ya no quiero vivir Quiero sentirte otra vez Me da un tanto el padecer Que me dio tu dester Mira mi sufrir Oye mi alma a pedir Que no ves Ya no quiero vivir Quiero sentirte otra vez Vete a ahogar todo el padecer Que me dio tu dester Quiero sentirte otra vez Que no ves Quiero sentirte otra vez Quiero sentirte otra vez